Estamos acompañando a la Cámara, nosotros ya hace unos cuantos años que estamos con nuestros productos para lo que es ganadería y lechería. Puntualmente en este evento estamos presentando lo que es las cajas compactadoras de forraje. Son unos cuantos años que ya venimos de la mano de la Cámara con toda nuestra línea de productos forrajero, lo que te decía recién, en este momento con las cajas compactadoras de forraje, pero también lo que es el mixer vertical con toda la línea de productos para este sector. La verdad que año a año vemos que está mejor, que es un lindo evento, que es el evento del picador. Hay un ánimo muy bueno, así que nosotros estamos muy contentos de participar de este evento.